Estoy enamorado Yo no tengo otros ojos para otra morena Yo no tengo otros ojos para otra mujer Como no puedo hablar me le digo cantando Espero que ella sea mi linda mujer Oh mi niña Oh mi amor Si tú quieres Yo aquí estoy Oh mi niña Oh mi amor Si tú quieres Yo aquí estoy Y con amor para ti Chiquita Estoy enamorado de una linda Estoy enamorado Yo no sé qué hacer Cuando yo quiero hablar Me tiemblan las piernas Se me enreda la lengua Ya no sé qué hacer Yo no tengo otros ojos para otra morena Yo no tengo otros ojos para otra mujer Como no puedo hablar me le digo cantando Espero que ella sea mi linda mujer Oh mi niña Oh mi amor Si tú quieres Yo aquí estoy Oh mi niña Oh mi amor Si tú quieres Yo aquí estoy Revilla Records La marca de los éxitos